Mejor platícanle a la banda, ¿qué onda con Daniel Guzmán, con el buen travieso? ¿De amor a odio? Hay solo un pasito y te la creo. Pero cuando estabas como jugador, o sea, se hicieron de palabras. Nos hicimos, tuvimos nuestros momentos. No golpes, pero sí se gritaron de todo. No golpes, pero sí tuvimos nuestros momentos de que nos sentamos, charlamos y donde la charla se puso... Te prendiste. Candente, candente. Hoy es el turno de los tigres, ni más ni menos. Estamos en la Sultana del Norte con uno de sus capitanes legendarios, hermano, ¿pero qué nos vamos a echar? Preparados para aventarnos el cabrito porque vaya que ya se hambre, ¿eh? Pero hambre de gol todos los domingos por Fox Sport.